La noticia es triste, le dieron sepultura a Santiago, el niño de nueve años de edad, originario de San Pedro Cholula, que el sábado murió a partir de una bala perdida. Aldo, ¿cómo estás? Buena tarde, voy contigo. Muy buenas tardes, Juan Carlos, te saludo desde el municipio de San Pedro Cholula, dándole seguimiento al fallecimiento, al lamentable deceso de Santiago, Calixto Arrieta, el pequeño de tan solo nueve años de edad, que falleció la noche del pasado sábado, tras ser impactado por un proyectil de arma de fuego. Te informo que en estos momentos se lleva a cabo el sepelio de Santi, como lo conocían sus seres queridos. Al mediodía, sus restos arribaron a la iglesia del barrio de Santa María Chichitla, donde radicó hasta sus últimos momentos, y ahí en el templo se ofreció una misa de cuerpo presente, antes de ser traído en caravana por sus padres, sus abuelos y demás familiares, que lo acompañaron hasta el panteón del barrio de La Magdalena, en esta misma localidad. Ahora los deudos se encuentran precisamente al interior de este campo santo, realizando los últimos rezos, oraciones para darle despedida a este pequeño. La tragedia no solo ha conmovido a los más cercanos a Santi, sino también a sus vecinos, y todos aquellos que en algún momento convivieron con él. De hecho, platicamos con una de sus maestras, quien nos compartió la grande, la enorme pena que le embarga esta pérdida. Era un niño que hasta cierto punto manifestaba el amor por los demás, que hasta cierto punto era callado, casi no decía lo que sentía, pero cuando lo decía, lo decía con todo el amor. Yo todavía el viernes lo vi en la escuela, en la primaria, y le dije, ¿cómo estás, Santi? Y me dijo, bien, mis. Le digo, te veo muy contento, Santi. Y me dijo, sí, mis, yo estoy trabajando. El anhelo de él era comprarle un coche a sus papás, porque no tenían coche. A él, su papá, últimamente lo llevaba en la bicicleta a la escuela. Y de verdad iba con tanto gusto a la escuela, con tanto amor, que desempeñaba el cariño hacia la escuela y a sus compañeros, porque era un niño bueno. Juan Carlos, para finalizar, te comento que hasta el momento ha habido hermetismo por parte de las autoridades municipales para revelar cuál es la línea de investigación que se sigue respecto al caso de Santi. Sin embargo, fuentes cercanas de la Fiscalía General del Estado, con imagen Televisión Puebla, pues han revelado que la principal línea de investigación que se sigue hasta el momento es que el proyectil habría provenido de un bar cercano al Hotel María Sofía, donde Santi se encontraba trabajando la noche del pasado sábado junto con su abuelo. Una pérdida que sigue y que ha enlutado nuevamente a todo Puebla. Este es el reporte, Juan Carlos. Yo vuelvo contigo hasta el estudio. Muy buenas tardes a todos.